Ay, es verdad Que, este, quería ver al Starvitube en un minuto Que nunca lo llegaba, era en directo Tipo, lo vi ni bien salió Pero me dio mucha risa, así que vamos a reaccionarlo Starvitube en un minuto Agárrate, mi ño Una peruana Enana de mierda Trafica seres vivos Ideología comunista ¿Por qué hay ideología comunista? ¿Cuándo me han visto comunista a mí? Yo Cantó una canción de un patito Canción de Natalia de la Furcán Su mejor amigo es un gato Y encima es peruana Empezó en la plataforma con un grupo llamado ReddyTuber Viajó a la cantera ¡Pamá mi país! ¿Cómo mierda resumo tus contenidos? Y en muchas actividades con los suscriptores Y en un millón de suscriptores Ay, que directos en Twitter Amigo, ¿cómo cambia la voz? Es muy raro Ella dice que es malísima en todos los juegos Y tiene razón Generato disco Es un ecosistema ese disco Lamentablemente, sumo todo La tropeza perros Y en la virtud Seriate Es parte del grupito del Nugget S&P ¿Cómo va gato? Puto 1, puto 2 Puto 1, puto 2, amigo Carabino, amigo No se preocupen ¿Me puedo apagar de toser? Y nada, loco Un enano Sígueme en Twitter En mi otro canal Y en Twitter Un enano